Con su venia, señor presidente, compañeras y compañeros legisladores, los que quedan. Por acuerdo de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 62 diagonal 136 del 18 de diciembre de 2007, el 15 de octubre ha sido declarado como Día Internacional de las Mujeres Rurales. Con esta resolución, la Organización de las Naciones Unidas reconoce la decisiva función y contribución de las mujeres rurales en la promoción del desarrollo agrícola y rural, la mejora en la seguridad alimentaria y la lucha contra la pobreza. Este reconocimiento ha tenido como propósito buscar la colaboración de los países miembros y de las organizaciones de la sociedad civil para implementar medidas que contribuyan a mejorar la vida de las mujeres rurales, especialmente de aquellas que viven en comunidades indígenas o tienen alguna discapacidad. Para los integrantes de esta legislatura, esta fecha debe invitarnos a reflexionar sobre el papel fundamental que desempeñan las mujeres mexicanas que viven en comunidades rurales, especialmente en las comunidades indígenas. Son ellas las que con su trabajo incansable, su resistencia y su sabiduría ancestral sostienen los pilares de la vida rural y contribuyen al bienestar de toda la sociedad. Desafortunadamente, el trabajo que realizan las mujeres rurales es considerable como apoyo familiar y por eso gran parte de su labor diaria se hace invisible. En México, las mujeres que viven en sus localidades rurales representan más del 20% de la población femenina y su trabajo tanto en el hogar como en el campo es considerado necesario y de gran valor. A pesar de su aportación, las mujeres rurales siguen enfrentando enormes desafíos como la escasez de recursos económicos, la marginación social y la violencia de género. Por encima de estos obstáculos, ellas continúan siendo las guardianas de nuestras tradiciones, de nuestras culturas ancestrales y son las principales defensoras de la tierra y del agua, elementos vitales para nuestra soberanía alimentaria y nuestra riqueza cultural. Como mujer y a nombre de mis abuelas y paisanas oaxaqueñas, estoy aquí para recordar que los derechos de las mujeres rurales no pueden quedar solo en las leyes y normas. Necesitamos impulsar políticas públicas que garanticen su acceso a la tierra, a los créditos, a la educación y a los servicios de salud, especialmente la reproductiva, los cuales son escasos en las zonas más apartadas de nuestro país. Pero sobre todo necesitamos una legislación que garantice su derecho a vivir una vida libre de violencia y discriminación. Es momento de reconocer su aportación y de recompensarla. Ahora, debemos avanzar hacia un México en el que las mujeres rurales y especialmente las mujeres indígenas puedan ejercer plenamente sus derechos. No podemos permitir que en pleno siglo XXI sigan siendo las más vulnerables y las más excluidas del progreso. Por eso, en este día que reconocemos el trabajo y la participación de las mujeres rurales como integrante de la bancada naranja, les invito a que más allá de identificaciones partidarias, legislemos en todos los ámbitos para proteger sus derechos y asegurarles una vida digna, promoviendo su participación activa en la vida social y política, especialmente en los espacios de toma de decisiones. Hoy alzamos la voz por las mujeres rurales que con su esfuerzo y dedicación nos alimentan, nos cuidan y con su ejemplo nos enseñan que el futuro de México está en nuestras manos. Por eso, las y los invito a que legislemos para construir un país más justo, más inclusivo y más igualitario para las mujeres rurales. Que vivan las mujeres rurales, viva su lucha por una vida mejor para ellas y su familia. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputada. Gracias, diputada.